No voy a esperar por nadie, por nadie. Yo voy a salir como cuando yo salí solo. Solito, fue que yo me pegué. Y gracias a Miguel, lo que después de Miguel fue que la gente también comenzaron a confiar más. Y Miguel siempre estaba ahí firme. Pues sí, yo voy a salir como cuando salí. Salí solo y solo fue que yo me pegué. No voy a esperar por gente, que a veces uno espera por gente y que para agarrar y darle exclusividad a ese tema con esa persona y meterle los cañones. Termina pasando el tiempo y uno esperando por gente. No voy a esperar por nadie. Después, no quiero que pase lo mismo. Y cuando quiere mi ahora, que andaban un saco de gente gueliéndole el culo a uno, porque es así. Cuando uno está pegado en el momento, aparecen gente, ya tú sabes, atrás de uno. Desde que uno está pegado, aparece titirimundati, atrás de uno. No hay el chamaquito, pero después, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, así mismo. Gracias.